Hola Federico, buen día, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, excelente, muchas gracias por la invitación. Federico, contanos un poquito, ¿qué hace Urbo? Bueno, Urbo es la pata desarrollista de Aguiar y Asociados, es una nueva marca, es una marca con una búsqueda, no de producto, sino conceptual, una marca que se puede extender en unidades habitacionales, que puede ser casas, dúplex, departamentos, e incluso hasta propuestas comerciales. ¿Están trabajando puntualmente en ese tipo de productos? Actualmente tenemos seis proyectos en proceso, están todos en la zona de manantiales, y son casas o PHs. ¿Se enfocan siempre en zona sur? No necesariamente, de hecho justamente lo que estamos evaluando este año es arrancar con a lo mejor algún producto en zona noroeste, pero bueno, con el desafío de Urbo es un producto muy de nicho. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo distintivo de Urbo? Urbo se centra en sí y arranca como puntapié inicial de cualquiera de sus productos, lo que hace es ponerse en los zapatos del usuario. Es un concepto 100% usuario céntrico, creemos que el diferencial que tenemos es ese, es realmente buscar, acercar y solucionarle a nuestro usuario las problemáticas de su vida diaria de la mejor manera posible, la más eficaz y por supuesto la más linda y elegante. Es una propuesta que consideramos de mucho valor, porque desde el diseño está abordada integralmente. ¿Apuntan al usuario final? A ver, no... ¿O el inversor? Tenemos clientes inversores, lo que pasa es que consideramos que si el producto cumple con las características necesarias para que el usuario tenga una experiencia de usuario superlativa, va a generar mejores y mayores rendimientos para el inversor. Entonces, no necesariamente nuestro cliente es el consumidor final, de hecho el 100% de nuestras obras hoy están financiadas por inversores, sino que más allá de que el inversor sea la pata financiera, el producto no está hecho visto o en vistas de minimizar gastos y aumentar rendimientos pura y exclusivamente en la parte de materiales o de procesos, sino en maximizar utilidades por lograr una experiencia de usuario sobresaliente. Federico, ¿ustedes desarrollan un proyecto o yo inversor te doy en la tierra, te doy el proyecto y vos construís? Mira, nosotros, todos los productos, arrancamos desde preguntarnos ¿Quién va a ser el usuario para esto? ¿Quién va a ser el usuario para esto? Y a partir de ahí arrancamos por ¿Cómo y dónde elegiría la ubicación de esto? ¿Cómo distribuiría los espacios? O ni siquiera cómo lo distribuiría él, sino cómo es la mejor manera en la que nosotros pensamos que deberían estar distribuidos. ¿Cómo logramos hacerlo de la manera más eficiente para que no tenga que pagar metros de circulaciones muertas o lo que fuera? Y a partir de ahí lo desarrollamos. Lo cual implica que muchas veces lo hacemos en tierras nuestras y muchas veces podemos hacer el mismo proceso de laburo y de pensar y diseñar desde el inicio con una tierra que se nos aporta. Recién me contabas que están con 6 emprendimientos. Contame un poquito de esos 6 emprendimientos. Bueno, en este momento ya entregamos Urbo 9, 10 se entrega ahora, este mes. Urbo 11 es una casa, una vivienda. Ah, ¿a cada unidad le ponen Urbo 1 o Urbo 2? Cada una de nuestras unidades tiene 400 horas de diseño. Trabajamos en conjunto con Estudio Montevideo. Estudio reconocido. Sí, es muy bueno, tenemos una muy buena sinergia y cada unidad tiene 400 unidades de diseño pura y exclusivamente. Antes de que metamos una pilotera, tuvimos 400 horas pensando a dónde íbamos a hacer cada cosa. Cada detalle está pensado al mínimo y los legajos realmente son obras de arte. Así también, digamos, consideramos que es justamente el valor agregado o el diferencial que tenemos de decir, che, había un segmento que consideraba que una pieza de diseño arquitectónica estaba fuera de su alcance. Entonces, nosotros, vos hoy por hoy me decís, che, a mí la verdad que los duplexes manantiales me pueden parecer prácticamente todos iguales. Bueno, te invito a ver los de Urbo y te vas a dar cuenta que nada que ver. Son realmente muy, muy, muy diferentes. ¿Fundamentalmente duplex? No, no necesariamente. Hacemos duplex, hacemos casas. Te diría hasta en mitad de mitad. Pero siempre pensando el usuario, siempre el usuario céntrico. Urbo 11, por ejemplo, es para una familia joven. Urbo 12, por ahí, es para una familia en donde los padres son un poco más grandes, en donde los hijos son un poco más grandes. Entonces, tenemos diferentes propuestas para diferentes usuarios. ¿Se adecúan ustedes al tamaño del lote? Siempre, por supuesto. No, porque a lo mejor la propuesta de Urbo es producto... Solamente lotes de... No. A ver, la idea, y siempre desde que nacimos es así, desde que nace Urbo es así, es Urbo tiene una búsqueda conceptual. Urbo puede, y vos tenés que darte cuenta de que un monoambiente lo hizo Urbo... ¿Por qué es distinto? Exactamente. O sea, que el diseño es la clave. El diseño es la clave. El diseño con el usuario como centro es la clave. Muchas veces el diseño está al servicio de, justamente, gastar menos y poder generar mayor rendimiento. Nosotros consideramos que los excelentes rendimientos que tiene en materia de inversión financiera Urbo vienen después. Vienen cuando... En el segundo paso. Exacto. Vienen cuando el usuario realmente dice, che, esto es muy diferente. Federico, ¿apunta en un público un segmento medio, medio alto, en general? Sí, medio, medio alto, te diría. O sea, ABC1. No tanto como ABC1, porque parte de ponernos en los zapatos de quien va a usar, es a veces, cuando diseñamos para el consumidor final, ponerlo en los zapatos y decir, bueno, ¿cómo lo va a pagar? Entonces, ¿tienen financiación ustedes? Tenemos financiación, tenemos financiación y no es una financiación estándar, justamente, también parte de esto, de decir, che, todos somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Entonces, también, cuando arrancamos un proyecto, lo arrancamos sentándonos o con el inversor o con el consumidor final e intentamos diseñarle o acercarle la propuesta que sea más amigable para su situación. Una especie de ingeniería financiera, te diría. Sí, 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 me imagino. Contame un poquito del proyecto en zona norte, ¿qué van a hacer? No, mirá, en zona noroeste, estamos evaluando una tierra de muchos metros. Para hacer algo a escala. Para hacer a escala un condominio de baja densidad, pero implica un desafío muy grande, no solamente en términos de escala, sino en términos de, che, ¿cómo vamos a lograr que este proceso, que es a medida casi artesanal, cómo vamos a poder llevarlo de 500 metros a 4.000? ¿Se podría decir que son una desarrollista boutique? Somos boutique, sí, podría decirse que somos boutique. ¿Está bien el título? Sí, 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 sí. Podría decirse a medida. A medida. A medida. A medida del cliente y de la inversión. A medida, no solamente, claro, sí. Mucho énfasis en el diseño. Muchísimo énfasis en el diseño. Te invito a que veas los desarrollos y, por supuesto, a que te acerques a conocerlos y que nos des tu opinión. Gracias, Federico, por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gus. ¡Gracias! 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 Gracias.